De blanco puro cubre el mundo, juguetea con los copos, abraza las heladas, pues es hija del más gélido de los vientos. Kyone es la diosa griega de la nieve, el invierno y el hielo en la mitología griega, cuya historia como identidad suele variar mucho dependiendo del autor. La versión más popular cuenta que era hija de Boreas, dios del viento del norte, y de su esposa Oritía, nifa de los vendavales de las montañas, siendo a su vez hermana de otros personajes como Cleopatra, Cetes y Calais. Pausanias y Apolodoro contaban que en Tracia donde residía, ella se habría unido a Poseidón, dándole al poco tiempo un hijo llamado Eumolpo, pero Kyone, a quien le aterraba la autoridad de su padre Boreas, y la ira de él que caería sobre ella, dado que tuvo un hijo ilegítimo, es que decidió arrojar al niño al mar, pero fue rescatado por su padre Poseidón, quien se lo daría a una de sus hijas, Bentes y Sime, para que lo terminara de cuidar en Etiopía. Personajes del mismo nombre, o incluso identificados con Kyone, harían surgir otras historias, y curiosamente igual emparejadas con Poseidón, ya que se contaba que en una isla del marejeo, ella y el dios habrían tenido intimidad. Unos meses después, durante una nevada, Kyone daría luz a un varón, al que Poseidón decidió llamar Kyos, con relación a la nevada en la que nació, y años más tarde daría nombre a una ciudad situada ahí. Otra versión de la historia de ella, y el origen de la nieve, o nevadas, sería como una ninfa, hija del dios río Nilos en Egipto. Ella habría sido desafortunadamente abusada por un campesino, por lo que Zeus mandó a Hermes a llevar a Kyone hasta las nubes, haciendo que así surgieran las primeras nevadas y en el desierto de Egipto. Cabe destacar que todavía existe una versión adicional sobre Kyone, a la cual se la identificaba como otra ninfa de las montañas con la que Boreas se habría casado, de cuya unión saldrían los Hiper-Boreas, tres hermanos gigantes que habitaban en Tracia. En esta versión, Kyone ya no sería una hija de Boreas. La unión entre ambos dioses tendría un sentido especial aquí, ya que Boreas, al ser el viento del norte y considerado el más frío según la concepción de los griegos, debería de venir acompañado siempre de Kyone, como la que llenaba de blanco al mundo en el invierno, recorriendo las tierras junto a su esposo o padre, según la versión, para cumplir con su deber divino. El nombre de Kyone a veces no es muy claro en cuanto a su exacta etimología, pero deriva de la palabra griega Kyon, que significa tanto nieve o nevar, así como también viene incluida la palabra Kyos, que quiere decir nevada. Al estar ligada al invierno, se la podría llegar a ver como la contraparte o complemento de deidades como Perséfone, la primavera, ante ella los brotes verdes o Cloris, los jardines y flores. Pese a que el invierno de Kyone representaba periodos de escasez, enfermedad y muerte, no era vista del todo mal, ya que se seguía interpretando como un ciclo estacional y relacionado a la vida, como el ciclo de la vida, muerte en el invierno y el renacimiento de la primavera. Así que ya sabes mitológico, no temas ni juzgues tan severamente el frío abrazo de Kyone. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.